Este es el paso del canguro 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 Se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este ritmo si esta bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro De brinquito De brinquito ¡Vamos! 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 Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Miren bien esa morena Así que la goza de veras Con el paso del canguro Que bien mueve sus caderas Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Cuando la miro bailando Yo me pongo candeloso Morenita que tú tienes Que te mueves tan sabroso Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro